Dime una cosa, ¿podrías irte donde quisieras? A otra línea temporal, a otro universo. ¿Por qué quieres quedarte y salvar este? Porque en este vive mi madre, y no pienso volver a perderla. El tiempo tiene un patrón, que no puede evitar repetirse. Gente diferente, mundos diferentes, atraídos como los polos opuestos de un imán. Esa es mi cara, me has robado la cara. Si viajaras al pasado, no tienes ni idea de las consecuencias que podría tener. Bruce, podría arreglarlo. También podrías destruirlo, todo. Esto no puede estar pasando. Me he cargado el universo. Zog, te estábamos esperando. He creado un mundo sin metahumanos. Y ahora no hay nadie para protegerlo. ¿Quieres que te ayude? ¿Eres... eres... Sí. Soy Batman. ¿Y si no puedo deshacer lo que hice? ¿Y si no puedo regresar? Podría no haber futuro. ¡No! ¿Y ahora qué? Batman, ¿qué hacemos? Intentar no morir. No es Clark. Soy Kara. Yo soy Barry. Somos Barry. Barry, ¿qué estás haciendo? Nuestros hijos querrán verlo. Nuestros hijos querrán verlo. Gracias por ver el video.